Sí, dígame, yo misma. Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de... Mi nombre es José Luis Sánchez, soy de la extensión 644. Sí, dígame. Vamos a ver, hemos recibido una carta referente a una devolución de un recibo. Bueno, le comenté de que me di de baja un ciclomotor que tenía, y bueno, claro, como tengo seguro que hasta noviembre, creo que caduca, ¿no? Sí, pero el problema está en que para todo esto existe un protocolo dentro de lo que es la empresa nuestra como compañía de seguros, porque nosotros tenemos que informar con meses anteriores de todo lo que es dar de baja en el banco para que no se le cobre ningún tipo de recibo, y para eso existe un protocolo con un tiempo antes que tienen ustedes que comunicar por carta este tipo de proceso de abandono del seguro. No, 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 a ver, yo el recibo está pagado, lo que pasa es que yo no digo que me debo el dinero, le comenté que me di de baja, y comenté con un compañero de ustedes, no sé si un compañero de ustedes o quién, de que, bueno, si más adelante podría, como digamos, congelar la cantidad de seguro que tengo que me queda, pues si viene mañana me haría falta para otro vehículo. Le entiendo perfectamente, que le queda un cierto tiempo para que caduque el seguro, y usted lo que quiere es convalidar, digamos, ese tiempo de seguro, para que en la nueva, digamos, adquisición de vehículo de moto, pues usted, digamos, aprovecharlo, ¿no? Sí, es posible, es posible. Pero es que eso no se puede hacer, señora, es que eso es ya, a ver si me entiende, es que hacen ustedes unas leyes que no son correspondientes. No, 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 yo simplemente lo comenté y me dijeron que el compañero de usted, que no había problema para ello. No, pero eso es mentira porque un compañero mío no puede decirle esto, señorita. Ostras. O sea, seguro que me dijo que podía congelarlo y que 10 de mañana te dice que se pasa en un vehículo, podía aprovecharse. No, es que claro, es que está usted inventándose cosas que nosotros no hemos podido decir, señora. Ojo, yo le comenté a su compañero que si, por ejemplo, de aquí al verano me compraba yo un ciclomotor, si se podía aprovechar ese seguro, simplemente le dije eso y me dije que tiene un problema. A ver, yo no voy a mentirle una cosa que yo no sé. Vamos a ver, señora, ¿no le puede decir mi compañero eso? No mienta usted, señora. No puede decirlo. Te da cara dura, dime mentira. Mira, es que le digo... Mire, señor, usted mató a ser de mentirosos y yo no lo consiento, en absoluto. Así que, por favor, déjeme llamar, ¿vale? Vale, pero yo le voy a decir también, por favor, no me diga usted que soy un cara dura, oiga. Llamar otra vez a ver a esta señora, porque es que, claro. Dile que la llamas tú y te pones tú a hablar con ella, ¿vale? Vale, vale. Hola, que me perdona. Cañón. ¿Qué pasa? ¿Han llamado el seguro o no sé qué? Que le había contestado de mala manera, que le había faltado al respeto al tío, el tío todo cabreado, que te había pasado un huevo con él. Yo, mentira... No, él me ha dicho simplemente que no sé que yo era mentira lo que estaba diciendo. Digo, mira, lo siento mucho, que me siento de mentirosa. Lo siento, no le cojo el teléfono y ya está. Simplemente, de mala situación es él. Ese que se ha empezado a criticarme y a decirme que yo era una mentirosa, que no sé qué, si no es guanto, ¿de qué va ese tío? Pues a mí me ha dicho lo contrario. Cuando se pone de mala hostia, no me señalaría que fuera pero a lo que dice, ¿eh? Hombre, es que, cariño, yo simplemente he dicho... Digo, usted me está diciendo mentirosa, lo siento mucho, lo único que le he colgado. Digo, mira, si usted me dice de mentirosa, pues no quiero hablar con usted. Y le he colgado otra vez. Simplemente le he dicho eso. O sea, que de mala manera no le ha hablado. Ha sido él quien me ha insultado. Que es una mentirosa, que yo me invento las cosas, que yo no sé qué, que no sé cuánto de qué va ese tío. Pues a mí me ha dicho que le habías faltado al respeto, que le habías insultado. Sí, hombre, ya, es una mentira lo que estás diciendo. No, 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 es lo que me ha dicho el tío, tú cabreado. Que iba a hacer una reclamación. Yo le he dicho que hablaría primero contigo, que no hiciera nada. De todas maneras, le voy a decir una cosa. Tiene usted muy mal carácter, señora. ¡Ah! Mi cara de la madre que ha ido tú. ¿Será, campullo? Cariño, que soy Isidro Montalvo del programa 3T de Cadena Día. Te estoy gastando una broma de parte de tu marido. ¡Ah! Mira, es que lo coge, no es que lo mato. Te lo juro que lo mato. Bueno, parejita, un abrazo muy grande. Gracias, Isidro. Un abrazo, ¿eh? Gracias. Gracias. Que tengáis buen día. Gracias, igualmente. Gracias, Isidro. Adiós, bonita. Chao, chao, Jordi. Chao, chao, chao.